Bueno, Gaby Cabañas, preséntanos a nuestro invitado, por favor. Sí, muy a gusto. Realmente me siento honrada, nos sentimos honrados aquí en el colectivo en Transente de poder recibir, de tener en vivo al maestro Jesús Antonio Aguirre, mejor conocido como Frino en el mundo de la producción artística en este país. Lo conocemos como Frino, un gran poeta que admiramos y que, bueno, le damos la bienvenida, maestro. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, Hugo. Hola, Gaby. Muy buenas noches. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y mira, sin planearlo, qué gusto escuchar a Manuel García, a quien acabo de saludar. Ya nos conocemos hace unos años también, pero lo vi allá en el Cervantino, en Guanajuato, y pues siempre me da muchísimo gusto poder saludarlo, encontrármelo por los caminos. Claro, esta identidad latinoamericana, estos cantores, hacedores de canciones, pues se tienen que topar y generar experiencias. Frino, oye, queremos platicar contigo, estás en unas cuestiones de fandangos informativos, pero también hablar contigo de esta experiencia de haber estado en la institución y ahora volver al camino de la autogestión. Y esta experiencia que tienen como muchos, muchos músicos como tú, ¿no? Que levantan la mano para llevar estas, las riendas de este monstruo burocrático, entran y regresan porque siempre han estado aquí, ustedes siempre han estado aquí, ¿no? Las gestiones pueden ir y venir, pero ustedes siempre están aquí. Cuéntanos. Pues así es. Efectivamente, durante los últimos seis años estuve, pues formando parte del equipo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, los primeros tres años en la Coordinación de Desarrollo Cultural Infantil, en el programa Las y Raíces, y la segunda mitad del sexenio, pues como Director General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, y en efecto, Gaby y Hugo, pues en ambos ámbitos, en el de la cultura infantil y en el de la cultura popular, pues tengo la fortuna de haber conocido a mucha gente a lo largo y ancho del país, de haber tenido muy buenas experiencias con la comunidad artística, también muy buenas experiencias con el vínculo con muchos compañeros y compañeras que trabajan igual en los estados del país, en las instituciones estatales de cultura, y también personal, pues al interior de la propia Secretaría de Cultura. Pero estos fandangos informativos a los que te refieres, y que en realidad, bueno, fue un fandango informativo recientemente, obedece a dar a conocer una situación delicada, una situación que me parece que es imprescindible que la comunidad artística conozca de primera mano, porque si no, estaría yo faltando a la ética de ser un servidor público, es decir, alguien que sirve al pueblo, y en ese sentido, pues el pueblo es la comunidad a la que pertenezco desde hace más de 30 años como artista, y tener información de primera mano, y no compartirla, pues sería tanto como traicionar a esa comunidad artística. ¿Y a qué me refiero? La Dirección General de Culturas Populares fue creada hace más de 45 años, y durante su historia, pues ha pasado por diferentes etapas, incluso por diferentes maneras de concebir las políticas públicas. La Dirección de Culturas Populares nace como un último impulso, digamos, del taller de la gráfica popular, del cardenismo, como una institución dedicada a fortalecer el patrimonio vivo de México, acompañar esos procesos, y la funda ni más ni menos que Alberto Beltrán, un grabador, pues, investigador de la cultura popular en nuestro país, Stabenhagen, Rodolfo Stabenhagen, y Batalla, nombres que conocemos todos quienes estamos en las humanidades, pero en ese transcurso, y es importante contar esta historia, digamos, lo voy a hacer de manera muy rápida, porque el tiempo, pues, no nos alcanza, pero sí decir que en el transcurso que existe la Dirección de Culturas Populares, hay también un momento en el que se empieza a hacer una descentralización administrativa, obedeciendo a las políticas neoliberales. En los noventas, el gobierno de México suscribe compromisos con el Fondo Monetario Internacional, y entonces el adelgazamiento del Estado se hace necesario, ¿no? Y eso sucede en muchas paraestatales, sucede en la salud, sucede en la industria energética, sucede en la industria alimentaria, incluso en la educación, porque la política es esa, es dictada desde afuera, y dicen, bueno, pues, hay que liberarlo todo al mercado. Por supuesto que la cultura popular es lo primero que sale sobrando, y digo, sale sobrando porque así era concebido, no porque sean palabras mías, ¿no? Sino porque entonces empezó una política de abandono y de desmantelamiento de la Dirección General de Culturas Populares. Ahí empieza todo el conflicto que estamos viviendo hoy. Treinta años después de iniciadas esas políticas, pues, el pueblo de México decide que quiere tomar otro rumbo, conocemos la historia con el presidente Andrés Manuel, pero en 2018 no llega ese impulso a la Dirección General de Culturas Populares. La Dirección General sigue viviendo un abandono tan terrible que déjame darles, Gaby, Hugo, un par de datos que son verdaderamente indignantes. Por ejemplo, a mi llegada como director en enero de 2022 a la Dirección de Culturas Populares, no había, no había un solo comodato en las 22 unidades regionales que forman parte de la Red de Culturas Populares. Estas unidades están en diferentes estados, ¿no? Hay en Sonora, hay en Chiapas, en Quintana Roo, en Querétaro, en Baja California. Bueno, pues ninguna de ellas, ninguna contaba con el instrumento jurídico que le diera certeza. Y eso puede parecer un simple trámite administrativo, pero no lo es. ¿Por qué? Porque a partir de ese comodato, ellos pueden pagar los servicios básicos, o más bien la Secretaría de Cultura lo reconoce como parte de su red, y pueden pagar el agua, la luz, el internet, los servicios de limpieza, en fin. Si no se tiene ese comodato, quedan en el abandono. Y ese abandono es lo que han sufrido, no solamente en este periodo neoliberal que hablábamos, sino también en los seis años anteriores. Imagínate que hay unidades, por ejemplo, una que está en Oaxaca, en Huichicobi, que tiene 14 años sin luz, 14 años que no tiene luz eléctrica. Y entonces las compañeras y compañeros que forman parte de esa unidad tienen que trabajar desde sus teléfonos en un salón prestado en una escuela comunitaria. Imagínate, ¿no? Y así hay realidades, por ejemplo, nunca se había hecho un escombro de los bienes muebles para darlos de baja, y entonces hay compañeros que trabajan hacinados entre muebles que tienen 30 años, que no sirven entre escritorios, sillas, o el archivo muerto que en 45 años no se había dado de baja, y eso generó en varias unidades regionales plagas de chinches, de pulgas, de ratas. Eso, eso no es compatible, no está en el mismo tenor que la transformación que está viviendo nuestro país. ¿Qué pasaba? Quien iba pasando por la Dirección de Culturas Populares, y hablo de un personal administrativo que tiene allí tiempo, tiempo, décadas, pues veía nada más la forma de ver en su provecho, de beneficiarse de los recursos, y entonces nos encontramos también a la llegada algunas cosas también indignantes. Por ejemplo, alguien que vendió siete vehículos, siete camionetas, que eran propiedad de la Dirección General de Culturas Populares, las vendió en efectivo, se embolsó el dinero y se fugó. Nosotros hicimos la denuncia correspondiente que derivó en una investigación ante la Fiscalía General de la República. Otro ejemplo, ¿no? Porque eso, bueno, es una investigación en el orden de lo penal, es decir, es un delito lo que hizo esa persona, o debo decir, esas personas, porque estas camionetas estaban una en Querétaro, otra en Tijuana, otra en el Museo Nacional de Culturas Populares, entenderás que una sola persona no puede haber cometido este delito, sino es una red, y tenemos las pruebas, las hemos entregado ya al equipo de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Otro ejemplo, en el Museo Nacional de Culturas Populares, ya en pleno proceso, digamos, de relevo, ya sabiendo que se va el director que estaba antes que yo, que llegaba yo, el área central le dice a la Coordinadora Administrativa de Culturas Populares y a la directora del museo, de manera oficial, a través de un oficio, sabes que no tienes suficiencia presupuestal, ya no puedes hacer ningún contrato con un proveedor, y ellas, dolosamente, hacen dos tratos con un proveedor, pero no pueden tener ni contrato, ni nada, literalmente, piden fiado, pero tú no puedes pedir fiado un año, y decirle, bueno, pues ahí el que llega lo paga, porque no está comprometido de ningún, no hay un instrumento jurídico que lo comprometa, a la fecha, fíjate, lo que pidieron ellas, fue material por más de medio millón de pesos, 522 mil pesos, es grave, aun cuando se les dijo, se les indicó que no podían hacerlo, lo hicieron, y uno dice, bueno, pues, están pidiendo material para el museo, imagínate la urgencia que había de lo que te estoy hablando en las unidades regionales, y mientras ellas, haciendo adjudicaciones directas con proveedores, pues eso evidentemente tiene un trasfondo, como eso, hay varios ejemplos, ya ni decirte que hay denuncias también por fraude, por ejemplo, a un joven de 24 años, que le vendieron un vehículo externo, hay toda una investigación, porque lo dejaron sin dinero, él pagó 28 mil pesos, como un enganche por adquirir un vehículo, lo engatusaron, como coloquialmente se dice, y lo dejaron sin el dinero, y sin el vehículo, como eso, hay una serie de anomalías, muchas anomalías, y también otras, que son formas de corrupción disfrazada, ¿qué sucede, Gaby, Hugo, cuando yo empiezo a hacer estas denuncias, formales ante el órgano interno de control, de la Secretaría de Cultura, formales ante la Fiscalía de la República, y ante las instituciones que así lo ameriten, empiezo a sufrir de una campaña de hostigamiento al interior, de hostigamiento no solamente por compañeras, de la propia Dirección de Culturas Populares, que empezaron a decir que yo las maltrataba laboralmente, que yo era un hostigador laboral, y algunos medios muy irresponsables, sin hacer las investigaciones, pues empezaron a publicar mi nombre, imágenes mías, datos personales, diciendo, obviamente que yo soy un hostigador, una campaña dirigida totalmente a provocarme daño moral, ¿por qué? porque esa era la forma de presionarme, para que yo dejara de, pues de hacer estas denuncias, para que yo dejara incluso el trabajo, así me lo solicitaron muy altas servidoras públicas, de la Secretaría de Cultura, más irregularidades, cuando no avanzaron estas supuestas denuncias, de las compañeras ante el Comité de Ética, porque no tenían pruebas, pues decidieron inventar un anónimo, un anónimo que está lleno de maldiciones, que está lleno de amenazas, y que la prensa una vez más, en un nado sincronizado, vuelve a publicar, atribuyéndomelo a mí, yo hago una denuncia, para que efectivamente se investigue, de dónde viene este anónimo, que se llame a la policía cibernética, que se meta una denuncia, ante la propia Secretaría de Cultura, tendría que haber ordenado una investigación, con un anónimo tan grave, y no, lo que hizo la propia Secretaría de Cultura, y estas compañeras, fue nuevamente, hacer una campaña de descrédito, y así ha venido funcionando, hasta tal punto, imagínense ustedes, pues que a la llegada de la Secretaría, Claudia Curiel, yo busco entrevistarme con ella, darle a conocer todo lo que está ocurriendo, y ella, pues se niega a verme, se niega, no pude verla nunca, y su jurídico, su nuevo titular de jurídico, Diego Armando Guerrero García, pues lo que hace es, solicitarme la renuncia, yo efectivamente, presenté mi renuncia, a la Secretaría Claudia Curiel, dirigida porque ella, era mi jefe inmediata, eso le provoca una molestia al jurídico, y lo que hace es, correrme, fíjate, ya había yo entregado, mi renuncia, no, para el 31, efectiva, yo le entregué el 4 de octubre, es decir, a los 4 días de haber llegado a la nueva Secretaría de Cultura, me manda a llamar el jurídico, me dice, tienes que renunciar el día 3, el día 4, yo se las entrego, dirigida a Claudia Curiel, ellos dicen que no, que se la tengo que dirigir al jurídico, yo le digo, pues así es, estos son los términos reales, y lo que hacen es correrme, y nuevamente publicar en algunos medios irresponsables, el documento, el oficio, en el que dicen que me están corriendo por hostigador laboral, la investigación de un comité de ética, y tengo que decirlo, puesto a modo, para acusarme, para emitir un dictamen acusatorio, tiene muchas irregularidades, por ejemplo, hacen una denuncia pública, o una denuncia colectiva, cuando las denuncias tienen que ser personales, diciendo hora, fecha, y describir los sucesos, no, es una denuncia que dice, pues es mal encarado, y demás, pero los hechos sustanciales, no me los dieron a conocer nunca, nunca, tan apresurada hicieron esa supuesta denuncia, que los nombres de los propios denunciantes, y las firmas no corresponden, como alguien va a firmar algo que no tiene su nombre, que tiene su nombre mal escrito, que tiene sus apellidos, no digo con una falta de ortografía, que eso se, no, cambian los nombres, unos por otros, a un tipo le cambian el nombre, Augusto, por Julio, imagínate, ese es el panorama, cuál es, cuál es, el fondo, hacen aparecer, como que esto es efectivamente, un conflicto, entre un jefe, gruñón, gritón, y unas muchachas, tres mujeres jóvenes, algunas de ellas, madres de familia, inocentes, que han sido amenazadas, y que, no pueden contra la ira, del jefe, no es así, no es así para nada, ese es un, digamos, un tinglado armado, para que, pues evidentemente, haya la simpatía, ante las supuestas víctimas, y pues el, el hinchamiento masivo, para la, la ira de alguien, que, que no sabe tratar, con el resto del equipo, lo que hay de trasfondo, y lo que nunca se dio a, a conocer, por parte de la Secretaría de Cultura, y vaya que las, más altos mandos, estaban informados de esto, porque yo le di, por ejemplo, el legajo, de muchas de estas denuncias, a la secretaria, Frausto en la mano, y eso no se filtró nunca, a estos medios irresponsables, convenientemente, ¿no?, sino que lo que hubo, es más presión aún, incluso por altos mandos, de la Secretaría de Cultura, y digo nombres, quien presidía, el comité de ética, en ese momento, era el titular, de administración, y finanzas, Omar Monroy, bueno, pues él fue uno, de mis hostigadores, principales, y yo le puse una denuncia, ante el órgano interno, de control, lo mismo sucedió, con la secretaria, la subsecretaria, Marina Núñez, Vespalova, con la jefa de oficina, de la secretaria, Frausto, Jimena Molina, gente, que yo denuncié, ante el órgano interno, de control, por prácticas, irregulares, y muy poco éticas, imagínate, eso es lo que está de fondo, y eso es lo que estamos informando, de esos fandangos. ¿Por qué es importante, déjame contextualizar, un poco también, del público, ¿por qué es importante, eso que estás diciendo? Bueno, en principio, porque es necesaria, una transformación, ¿no? estamos viviendo en México, como tú lo has dicho, no ha tocado estas estructuras culturales, ¿no? De las instituciones culturales, no se ha hecho esta sacudida, ya lo ejemplificaste tú, tanto del inventario, de los inmuebles, de los comodatos, y así una serie de cosas. ¿Por qué también es importante, estamos hablando de unas, de las dependencias, de los organismos, más abandonadas, de la Secretaría de Cultura, como es Culturas Populares, que es una tradición, que es la última, que tiene el presupuesto, siempre trabaja raquíticamente, siempre ha sido, y ya se ha normalizado, ¿pero qué atiende Culturas Populares? Pues atiende a los pueblos originarios, o atiende a las culturas comunitarias, las culturas alternas, también en las ciudades, ¿no? Entonces, de eso habla este programa, por eso lo atendemos, por eso atendemos este llamado, porque es lo último de lo último, lo que nadie quiere, y pareciera que sí. Así es, así es Hugo, pero que contradictoriamente, bueno, pues estos gobiernos, ponen siempre, como uno de los pilares fundamentales, del humanismo mexicano, los valores que han resistido, gracias a estas culturas, culturas ancestrales, que el propio Bonfil Batalla, llamó el México profundo, y mira, tengo que decir algo, porque no soy un denostador, de la cuarta transformación, para nada, he podido constatar, en varios ámbitos, en la soberanía alimentaria, en la soberanía energética, en los programas sociales, participé activamente, de los planes de justicia, y creo que, todo eso ha traído, beneficios concretos, para la gente, pero también sería ingenuo, pensar, que hay ámbitos, en los que, todavía, sigue arraigadas, las viejas prácticas, y que no se han tenido, estos forcejeos, que se presentan, por ejemplo, cuando, se eliminó, el guachicoli, que recuerdas, teníamos las filas, en las gasolineras, los nuevos libros de texto, que le quitaron también, digamos, o tocaron, los intereses económicos, de unos cuantos, lo mismo, las medicinas, en fin, y la cultura, y en específico, esta cultura popular, que como bien dices, pues está dirigida, al patrimonio vivo, de los pueblos originarios, de las comunidades, más vulnerables, de nuestro país, pues sigue viviendo, en la misma realidad, que cuando, los gobiernos, de Peña Nieto, o los gobiernos, de Calderón, no tiene, un presupuesto operativo, el presupuesto, por ejemplo, de un programa, como PACMIC, que está alineado, totalmente, a los objetivos, de la cuarta transformación, sigue siendo, un presupuesto, muy limitado, muy limitado, entonces, y fíjate, que logramos, algo, que no, no se había tenido, en los 35 años, de PACMIC, que fuera, que los estados, hicieran las aportaciones, al mismo nivel, que la federación, y entonces, en este año, se llegaron, a los 60 millones, 30 millones, de la federación, y 30 millones, de los estados, ¿no? Y hay que decirlo, también, todos los estados, están activos, se reactivaron, algunos que tenían, adeudos, desde hace 5, 6 años, bueno, pues, se pudieron, con la buena voluntad, de los gobernadores, las gobernadoras, eso se pudo lograr, pero, PACMIC, por las propias recomendaciones, de Hacienda, puede dispersar, muchísimo, más recurso, y puede, observar, mejor, pues, el control, que tiene, la transparencia, porque es un programa, ciudadanizado, bien, lo dijiste, tú, hace un momento, si estos, programas, que están, efectivamente, destinados, y dirigidos, a las comunidades, más vulnerables, no los opera, culturas populares, entonces, quien, al interior, de la Secretaría de Cultura, lo va a hacer, y yo creo, que eso es lo que está en juego, una dirección, que está, todavía, en un proceso, de desmantelamiento, que ha sido tomada, como refaccionaria, por ejemplo, para pagar laudos, ¿por qué? porque tiene, muchas plazas, muchas plazas, que, han sido saqueadas, y enviadas, a pagar, plazas, que se deben, que, en otras direcciones, e incluso, en otras áreas, de cultura, hay un intrincado, realmente, complejo, entre, incluso, áreas, como el INBA, el INA, y culturas populares, y nada de esto, quieren que se sepa, yo, tengo la responsabilidad, moral, de contar, lo que viví, y también, que la gente, y mi comunidad, artística, es de mis amigos, mis colegas, de toda la vida, sepan, porque de repente, pues los periódicos, hablan de este, ser tan perverso, y malévolo, que es el doctor Frino, Maestro, y no, nos encontramos, pues, conmovidos, por esta situación, sin embargo, creo que el, el denominador común, entre el hacer artístico, y la comunicación, pues es el imperativo ético, hacia la verdad, y creo que este ejercicio, nos ha enriquecido mucho, y es un punto, punto de partida, para lo que viene, para hacer, involucrar, involucrarse, entre los públicos, los artistas, los actores, políticos, todos, no cabe duda, que lo más importante, es ciudadanizar, los procesos, de la administración, de la vida pública, de este país, de los presupuestos, de este país, y de la cultura, de este país, pues, tenemos el tiempo, muy limitado, en, en este espacio, maestro Frino, pero no quitamos, no quitamos, la vista, de este asunto, y ojalá, que este ejercicio, sirva también, como un ejemplo, de la importancia, de la verdad, también, en la producción artística. Muchísimas gracias, Gabriela, efectivamente, la intención, es que todo esto, que estoy platicando, pues contribuya, a que efectivamente, la vida pública, sea cada vez, más pública, insisto, he podido ver, los beneficios, de lo, de la transformación, que está viviendo, nuestro país, y creo que, efectivamente, es desde los ciudadanos, como se logra, esa transformación, por eso, yo pongo, mi pequeño granito, en esta, pues en este gran concierto, y les agradezco muchísimo, también el valor, que tienen ustedes, pues de, invitarme, y permitirme, también, este, darlo a conocer, ante la comunidad artística, y ante la gente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Frino, me tocó, ese proyecto, de, Casa Coyote Iguana, allá en Punta Chueca, Sonora, que lo que era un picadero, lo que era un picadero, en un pueblo, se convirtió, ahora, en un espacio, y administrado, por Valentina Torres, que es un, es de la comunidad, y es para la comunidad, y ya es un espacio, ya es autogestivo, pues, ¿no? Mira, como coloquialmente se dice, se me pone la piel chinita, porque efectivamente, es una metáfora, lo que sucedió, con el Coyote Iguana, cuando yo lo, lo vi, era un picadero, estaba, bueno, tengo las fotos, y las entregamos, junto con las evidencias, en un lugar abandonado, bueno, pues así está el resto, de culturas populares, y, y pues hay que, contribuir, a que se dignifique, porque el trabajo, de cientos, de compañeros, que tienen ahí, décadas trabajando, que iniciaron, como un film batalla, es lo que está en juego. Exacto, las instituciones culturales, se merecen también, una transformación, a la par, de lo que está ocurriendo, en el país, muchas gracias, al contrario, gracias a ustedes, y seguimos, nos quedamos escuchando, buenas noches, buenas noches, eso, cortando rábanos, del buen Frino, porque es blusero, es decimista, y como tal, da la cara. No es un baile de lustraces, que es un orgasmo fingido, es grito del oprimido, un burbús, a media luz, y en la mula, nuestro blues, también tiene ese sentido. Es un solo improvisado, en un estrato legal, y es la canción del mañana. Transeunte es una producción de Subterráneos, con postproducción de Radio Común.